Bueno César, a ver, te elegimos como el MVP dentro de un partido que tuvo muchas figuras porque verdaderamente fue, no sé si bien jugado, pero por lo menos muy interesante para verlo desde afuera, buenas noches Buenas noches, sí, eso es lo que tiene este equipo, no dependemos de nadie en un partido aparece uno, aparece otro, hoy aparecieron bastante, eso está bueno y sacamos un partidazo, la verdad que fue un partidazo A ver, se sabía que venían a una cancha difícil, con un rival que más allá de perder a uno de sus grandes jugadores deja todo e iba a vender cara a la derrota Sí, son durísimos, te quedan atrumpadas, no paran de correr, de tirar, pero bueno sabíamos que teníamos ventaja porque no tenían el pivot, la aprovechamos abajo del aro el equipo largo también nos favorece mucho, así que muy contentos porque queríamos ganar el partido este Está claro que es una victoria que los posiciona en este mano a mano con Atena Sí, siempre estuvimos abajo de los dos, ya lo pasamos a ellos y bueno, ahora estamos mano a mano con Atena y nos queda jugar con ellos, así que nada seguir, vamos paso a paso Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes